Era en verano Los dos vivimos dulces noches felices Que hoy son recuerdos Era en otoño cuando te besé Era en otoño pero ya se fue Hora tras hora de tu sonrisa Y esos ojos azules me enamoré Y recordando he soñado contigo No sé por qué pero ese sueño nunca ha de volver Era en verano cuando te besé Era en verano pero ya se fue Y en tu mirada Las demás tristes me decían tan solo Adiós Y recordando he soñado contigo No sé por qué pero ese sueño nunca ha de volver Era en verano cuando te besé Era en verano pero ya se fue Y en tu mirada Y en tu mirada Lágrimas tristes me decían tan solo Tan solo Adiós 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 Adiós